Que la justicia no sólo es castigar, la justicia es prevenir o también es prevenir. Entonces, yo definí eso. Sin embargo, también dije que la última palabra la tenía la gente y que hay el mecanismo, lo de la consulta, si se reúnen las firmas, si los ciudadanos independientes, nosotros no estamos llamando a eso, pero no podemos tampoco impedirlo, no debemos impedirlo, son iniciativas de los ciudadanos, si se organizan los ciudadanos y obtienen la firma para que se lleve a cabo la consulta, pues se tendría que hacer de conformidad con la ley. Yo sí también quiero comentarles que votaría en contra.